Los ayuntamientos somos las administraciones más cercanas a la ciudadanía. Las iniciativas y proyectos que se desarrollan desde los propios ayuntamientos tienen como base y objetivo final la propia ciudadanía. Es importante tener un EH Bildu fuerte en las instituciones y todavía lo es más tener una estructura también fuerte dentro de los pueblos. Por eso os animamos a que os hagáis bilquides. Batusaites, egin bilquide. Batusaites, egin bilquide.